Música Pablo Martínez Castro es un joven que aún cursa la enseñanza media en el colegio polivalente Patricio Mekis Su historia merece ser conocida La verdad es que yo tuve un problema de salud y el doctor me dijo que hiciera deporte Yo antes no hacía nada, así, corría una cuadra y moría Y llegué acá, escuché del atletismo y dije, me llamaba la atención Así que entré, la primera semana fue súper dura, no podía levantarme, falté al colegio una semana Pero después quise seguir perseverando porque quería luchar contra mí mismo para mejorar día a día En realidad fue por estrés, me dio una parálisis La Liga de Atletismo es una entidad sin fines de lucro Que reúne jóvenes de distintos lugares de la comuna para competir en variados torneos Bastián Fernández es el profesor que guía a este grupo Que entrena todos los días en la semana para llegar a competir a la par de las grandes agrupaciones de atletismo Es un club federado que compite a nivel nacional También tiene la posibilidad de competir a nivel internacional Y bueno, vive de proyectos de la municipalidad, por decirlo Es el mismo entrenador quien ve en Pablo un ejemplo para el resto de los participantes Llegó acá a la Liga no haciendo nada, tenía una vida totalmente sedentaria Y yo creo que tenía problemas, me acuerdo Tenía problemas y el médico le exigió y tenía que hacer deporte Y empezamos a conocer a Pablo y a descubrir más o menos cuál era como su área En qué especialidad del atletismo, de las carreras en este caso, se podía dedicarse y especializar Este Pablo tiene 17 años y bueno, ya está en una edad de especialización en el deporte También hay otro grupo de deportistas en la Liga de Atletismo Que comparten su visión de vida sana Uno de los casos es Pablo Cerda, exdirector del área de prensa de Mega Quien llegó al equipo junto a su pequeña hija La motivación que nos invitó a venir acá junto a mi hija Es por tener un poco más de vida sana He bajado como 15 kilos desde que llegué en un año y en realidad se nota Uno va cambiando los hábitos que tiene la Liga Acá en la Liga nos especializamos en el tema de las carreras Carreras de velocidad y medio fondo Entonces tenemos un grupito que se dedica a las competencias Y nos voy dividiendo dependiendo de sus capacidades Entonces tengo chicos que son rápidos, tengo chicos que tienen más resistencia Y también hay otro grupo que viene por calidad de vida O sea, se viene a recrear, se viene a bajar de peso Y acá, bueno, yo hago lo posible por ayudar a todos, ¿cierto? Y ojalá que todos queden felices también Este esfuerzo se suma a las características propias del equipo Y del importante significado que tiene la Liga de Atletismo para quien la lidera Son gente muy tranquila, que les gusta estudiar, les gusta leer Tengo otros que también les va más o menos en el colegio Pero, como te digo, se van contagiando de las personas que tienen buenos hábitos, buenos valores Es así como día a día jóvenes y niños corren para alcanzar nuevas oportunidades de vida A través de la Liga de Atletismo de Maipú